Otro de los oficios que a continuación les voy a mostrar es uno de los que ha prevalecido a través del tiempo ya que se trata de los muy conocidos personas que reparan máquinas de coser y que por lo que hemos visto ellos se han mantenido vigentes porque estos talleres principalmente aquí en Martínez de la Torre se han actualizado en cuanto al trabajo porque no solamente reparan las típicas máquinas de coser o las máquinas de escribir sino que también arreglan ventiladores, licuadoras, planchas, etcétera y entonces nos encontramos aquí prácticamente ya casi a la entrada del puente el puente que une a Martínez con independencia Tenemos el gusto de platicar con el propietario de este taller su nombre es? Joel Jaco Mezanto Cuantos años llevas ya aquí dentro de? Ah pues ya son algo, empece de los 14, tengo 44 ¿A ti a ti a ti te enseñó a trabajar? Ah mi papá, es la herencia de mi papá Estamos haciendo lo que se conoce como un repaso, un reportaje o llevando a confiar a la gente sobre los oficios que prevalecen y otros que se han perdido pero veo que el tuyo continúa porque viejos de perderse lo que has hecho es actualizarte si, eso si porque empezaron con que? si de hecho aquí lo principal era máquinas de coser máquinas de coser mecánicas de hecho siempre se manejaron las mecánicas y ahorita se van saliendo muchas pero son digitales ya son computarizadas, las nuevas como esa por ejemplo si es una digital y si, la gente viene todavía? si, si, no, si ahora si que es una herramienta de uso, como decirlo, similiario que es lo que mas te vienen a buscar aquí para que compongas que? bueno, lo mas rápido ahora si por la temporada ventiladores, licuadoras pero nos enfocamos también mucho en máquinas por el servicio que quedaron así que sea de excelencia vamos a decirlo así a nosotros nos comentaban que ustedes habían especializado en máquinas de escribir ah no, no, de escribir no, máquinas de coser solo de coser de coser, de coser y de escribir y eso ya ya quedo si, no y en el de coser quienes son las personas que vienen todavía a pedirte que las reparte? eh, pues haz de cuenta cualquiera, ahora si toda la madre casa que tiene una maquinita costureras, astres osea, eso no se va a perder porque pues obviamente que cualquier remiendo que haga falta necesita una máquina de coser ahora si y por ejemplo esa máquina de que modelo es? estas antiguitas de las antiguas es Singer de las antiguas ahora si de las primeras que ganaron aunque son antiguas pero todavía hay las piezas se consiguen yo me doy cuenta que por ejemplo los radiotécnicos o técnicos en electrónica tienen un plano para ver ¿cuál es la falla? ¿un diagrama? ¿y ustedes como le hacen? en esto ya de cuenta que ya es mecánico ya sabe un uno así hay diagramas pero en cuanto a ver las piezas como se llama cada pieza eso pero en cuanto a ver alguna falla no eso ya nada más es cuestión de práctica y ponerle ahora esa inteligencia que función hace cada movimiento, cada pieza así ¿y si encuentran las piezas todavía? de esta máquina sí aunque esa antiguita tiene como unos 40 años o más se consiguen porque es del país las negritas, las Singer de las negritas igual aunque son antiguas todas las piezas que hagan falta se consiguen luego mucha gente está equivocada piensa que aunque sean antiguitas no no hay las piezas y es todo lo contrario de las Singer, Liberty, de las negritas cualquier pieza se consigue y son mejores que las actuales ventiladores igual también que traen ventiladores ah si, ya eso ya hemos metido más de repasión de ventiladores porque pues hay que buscarlo así de una cosa o de otra ventiladores, licuadoras, microondas ya nos fuimos ahora así abarcando un poquito más al principio empezaron con? máquinas de coser ese fue lo que dejaba mi papá y después? que licuadoras, que ventiladores se puede decir que por ejemplo en cuanto a máquinas digitales es computadora si también metes en la computadora y te la arreglo porque trabajé 5 años en una empresa también pero me enfoco más a máquinas de coser y a electrodomésticos entonces ves que ya hay otros servicios como ya lo vimos en el canal que el ventilador que ropa ovejeros esos si desaparecieron ah si 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 los ventiladores de paleta hay todavía algunos los zapateros o los que habían zapatos todavía prevalecen algunos prevalecen porque son digamos que los necesitamos en el caso de ustedes siento que es lo mismo van a continuar si, si porque una máquina de coser siempre va a hacer falta ahora si ya nada más porque están saliendo las modernas que son ya digitales computadoras ahora si que tienen sus detalles esa por ejemplo una una máquina de coser digital te manda un error y hasta ahí llega ya no vas a poder usarla hasta que se que es lo que te trae más? las máquinas de coser o ventiladores? ahorita por la temporada ventiladores ventiladores y máquinas de coser los clientes que ahora me recomiendan porque luego de repente que van a un lado que van a otro y les vaya entonces afortunadamente tenemos aquí ahora si clientes que nos recomiendan si y les tratamos de dar un buen servicio y darle una buena garantía un buen tiempo de garantía por lo que tu me contabas tu te especializas más en todo lo que sea mecánico mecánico osea ya lo que te traigan hasta un juguete ándale si también todo lo que tenga que ver con motores y electricidad si si los mecánicos y todo eso también también ajá que bien y estas ubicado vamos todo el mundo te puede localizar aquí estas exactamente donde comienza el puente como a cuantos locales? como unos ocho más o menos pero ya ahorita con la actualidad acabamos de subir los datos ahí en casa jacome ahí en gol le pones casa jacome y aparece ya ves que aparece del gps el punto exacto casa jacome si ya lo a ver si ya lo actualizamos también que luego ahí le pones casa jacome y aparece ahí y te da la ubicación exacta para no perderse ahora si igual que el oficio de de los que son que vienen de la pesca aquí por lo mismo del río ya también están desapareciendo ajá pero nos da mucho gusto que el fiche que tú tienes todavía prevalezca porque como lo habíamos comentado con el técnico en electrónica la el poder adquisitivo de aquí del país no nos permite decir se descompuso mi pantalla la tiro no por otra mejor la reparar no se la agarrar igual iba aquí con los ventiladores a mi me pasó ya te traje un un componer ahí está funcionando este por ejemplo que es lo que tiene tiene mucho desajuste hay que darle un buen servicio que ya está se está oxidando ahora si lo vamos a checar en general tiene que quedar al 100 le digo al cliente siempre tiene que quedar igual que nuevo o sea coserle hasta la lo que es la licra que es tela especial y la mezclilla es lo que tiene este tipo de máquinas ¿cuál es el trabajo más difícil que has hecho? aquí ya me refiero no no haz de cuenta hay luego algunas que se complican el detalle es que ya sabe uno como va el mecanismo hasta que le da uno ya tiene que quedar la perfección porque toda máquina tiene reparación me ha tocado clientes que me dicen esta máquina brother una igualita a esta si la lleve con un mecánico con otro y no hace zig zag que alguna pieza y bueno tenemos la fortuna de que me dan la confianza me la traen la checo ya se las hago coser y les muestro que coser el zig zag y que le hizo le digo no pues nomás era mecanismo esa es cuestión de la experiencia quien no sabe mucho te va a decir que le faltó una pieza pero en si es el mecanismo nada más y se ajusta y queda y así me han traído varias para por ejemplo para lograr este tipo de máquinas tienes que conseguir la pieza o tú la improvisas muchas veces y bueno cuando ahí hace falta alguna pieza sí pero en este caso en la mayoría de las máquinas que son brother estas es raro cambiar una pieza haz de cuenta que normalmente es puro ajuste un buen servicio es un buen servicio yo lo que le digo siempre al cliente cuando le dicen que le falta una pieza o algo ahí hay que dudarle al mecánico porque algo por ahí no le sale pues he tenido la fortuna de que de repente meten en la máquina y me dicen no hace zig zag se le lleve a dos que hay una pieza que prueben y se les entrego cosiendo zig zag y no le cambien una pieza ya nada más es que eso nos da un buen servicio todo lo que vemos que casi la mayoría de los técnicos mecánicos o de los radiotécnicos o técnicos electrónicos tienen digamos que su almacén donde quieren digamos bueno se nos acumulan los aparatos que luego no vienen más que nada se nos acumulan y aparte de uno supongo para refuerzos ah sí sí de hecho es lo que hacemos los quiere unos tirados yo no me va a salir para piezas y se van acumulando o sea todo tiene un gusto exacto pues que bien pues para que la gente sepa que aquí en Martínez todavía existe la mano de obra calificada que así se llama si la mano de obra calificada pues me da gusto que nos hayas brindado un poquito de tu tiempo para dar a conocer tu trabajo que aquí en Martínez de la Torre todavía son socorridos la gente todavía los busca y nos da mucho gusto que aún prevalezcan que prevalezcan entonces tu dirección es aquí en Nuevar Ávila Camacho número 105 así es y aquí está tu dirección pero es bueno para quien quiera venir a verte sí aunque busquen digo en casa jácome ya aparecemos ahí en Google ya aparece el punto exacto muy bien pues me da mucho gusto que que todavía sigan dirigentes y un saludo aquí a mandar a la gente que está viendo sí mucha salud y que nos salgan por ahí chamba máquinas hay que hacer que le digan que no tiene reparación aquí estamos para servirle y no tampoco No no Gracias por ver el video.